Música Intentamos de alguna manera colaborar con nuestro granito de arena y qué mejor forma que coger una guitarra y hacer lo que sabemos hacer, que es música. La conocemos por referencia, afortunadamente entre nuestra familia y nuestros amigos no hay nadie que la sufra, pero bueno, sí que nos han contado el caso de cómo la gente está muy limitada. Pero bueno, ya te digo que nosotros no somos los protagonistas, o sea, venimos a colaborar en un concierto para darle visibilidad al tema y para que haya ayuda para la investigación fundamentalmente, pero realmente es Fundela, es una organización que se dedica a investigar este tema, los que realmente lo controlan y los que pueden llegar a un punto. Particularmente sí que tengo un caso de alguien muy cercano que no es ELA, pero es esclerosis y también es alguien que está pendiente todos los días de las noticias sobre la investigación con células madre, intentando ver si su futuro va a ser un poco más esperanzador de lo que ahora mismo se podría presentar. Y sí que conozco esa inquietud y esa angustia que sufren las personas que tienen una enfermedad que todavía está por descubrir cuáles son los motivos o por descubrir cuáles son, de alguna manera, la cura o algo que pudiera hacer que sus vidas mejoraran. Y bueno, por este motivo nos sentimos más solidarizados con esta causa también. Últimamente a través de las redes sociales nos llegan muchas propuestas para participar en actos que se hacen por diferentes problemas y por diferentes causas y son muchísimos. Lamentablemente no podemos estar en todos, pero bueno, participamos en la medida de nuestras posibilidades. Pues ahora mismo nosotros nos estamos apurando en terminar las canciones que formaran parte de nuestro disco. Estamos encerrados en el estudio componiendo y sin prisa, pero sin pausa. ¡Gracias!